Rosario Rodríguez, dirigente del colectivo Corazones Sin Justicia en Sinaloa, fue levantada la noche del 30 de agosto en la localidad de La Cruz, en el municipio de Elota. Al día siguiente fue hallada muerta. Mi hijo está desaparecido, se llama Fernando Abizair Ramírez Rodríguez, desapareció el 16 de octubre del 2019 en La Cruz de Elota por la avenida Sur 16 y 5 de febrero. Desde entonces no sé de su paradero, lo he buscado de día y de noche y pues nada más nada. Lo único que sé fue que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco. Vine y puse denuncia a Fiscalía Mazatlán y pues no más nada. Traje videos, traje testigos y pues hasta la fecha pues no me han resuelto nada. Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río, Colorado. Sí, San Luis Río, Colorado. Y pues Fiscalía aquí más atrás me dice que no se puede hacer nada porque son diferentes estados y pues yo espero una respuesta. Yo busco a mi hijo, yo no busco culpables y pues esto. Un comando armado habría arribado a su domicilio en la colonia Palos Blancos después de asistir a una ceremonia por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.